Sin ningún tipo de identificación quedaron los miembros de una familia tras ser víctima de un robo. Los delincuentes se llevaron todos los bolsos y carteras donde estaban, desde cédulas hasta carnes, mediante los cuales reciben algunos servicios sociales. El sábado en la noche, a las 11 de la noche, fuimos asaltados en el barrio Los Sauces, yendo para Damigüay. Pues en este momento estamos pidiendo recompensa para si alguien encontró los papeles, las personas que hicieron esto, que por favor los dejen por ahí en una droguería, o sí, donde podamos encontrar los documentos, que por favor son varios documentos y los estamos necesitando. Las licencias de mi esposo, Azdrúbal, la cédula de mi papá, Yacy Rodríguez, la cédula de mi mamá, Ramona Franco, y mis documentos, Lizep Tatiana Rodríguez Franco. Íbamos en la moto directo a mi casa, llegando a mi casa, los señores salieron del rastrojo y nos pararon en la moto y nos asaltaron. ¿Con arma de fuego? Con arma de fuego, sí señor. Sí, a nosotros en el momento lo más importante son los documentos, porque son varios documentos y pues los trámites para recuperar, pues es bastante difícil para recuperar tantos documentos. Los afectados insisten a quienes los lleguen a encontrar, hacerlo saber a través del canal comunitario TV San Jorge, o con la acción comunal de Los Sauces. Gracias. 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 Gracias.